Bueno mi gente, como pueden ver, este es un vivero, las plantas Estas son las plantas que siembran aquí en Chile Tlahuaca Estos arbolitos que están aquí en esta fila se llaman parota Y el que está en la otra fila, este, la segunda fila es el tepeguaje La tercera fila son de tepemezquite Estos Y los que están aquí son Son caoba Y estos son guaje blanco Y la última fila son de Jujero Jujerrojos Estos son todos los tonos que hay aquí Y en esta cama Sembraron guanábana Son estos Y los otros no tienen nombre Quien sabe Que serán estos Los que no están aquí son Tampoco tienen nombre Tampoco Sé como se llama Tampoco Tampoco